buenos días queridos amigos de facebook y de otros de otros lugares quiero reportarles un poquito de lo que está sucediendo en el mercado de laredo texas este en el último año las ventas de casas han estado en declive tengo que unos reportes y les quiero explicar un poquito para que sepan lo que eso significa para ustedes si es que tienen casa o si es que están a punto de de comprar una laredo está dividido en zonas verdad en aquí en la asociación de bienes y raíces está dividida en diferentes zonas para poder ubicar bien los diferentes puntos de la ciudad tengo aquí unos reportes que les quiero compartir este básicamente información el reporte en sí no se los puedo mostrar porque es esta información que nos da la asociación a nosotros para uso de nosotros pero nuestro trabajo también es reportar a nuestros clientes este situaciones del mercado para que estén más informados y para que puedan tomar una decisión esté informada de los de lo que está sucediendo en la economía de laredo en las diferentes áreas geográficas de laredo hemos estado viendo que el número de ventas ha estado disminuyendo de un año para acá las zonas afectadas son más las zonas del sur en las zonas aquí céntricas y del norte estamos viendo que si ha estado en decline en declive perdón pero no tanto como en el sur estamos entrando a una recesión y no nos hemos dado cuenta generalmente no nos damos cuenta que entramos a una recesión hasta después con después de dos años que ya estamos dentro de la recesión este no sé si mis compañeros y colegas han dado cuenta de que no hay suficiente o tanta venta como estábamos acostumbrados en los años pasados los que si están dando cuenta es fácil ven los reportes y se darán cuenta por qué qué significa esto para tú que estás pensando en vender tu casa en mi opinión lo que significa es que es importante tomar la decisión de vender ahora antes de que los valores empiecen a disminuir los intereses han estado estables pero han ido subiendo poco a poco qué significa eso si los intereses llegan a subir demasiado la posibilidad el poder de compra de los clientes para tu propiedad disminuye cada vez que el interés sube qué significa que la demanda por tu casa baja baja la demanda la ley de la oferta y la demanda verdad baja el valor baja el precio entonces querido amigo que estás pensando en ver si si vendes tu casa ahorita es el momento si no es que un poco tarde ya para vender qué significa esto para la gente que va a comprar significa que este hay mucha gente comprando ahorita en el mercado los precios están muy competidos pero se puede poner un poquito más favorable conforme estamos entrando en la recesión puesto que los valores de las propiedades que piensas comprar van a bajar muchos clientes me preguntan me espero dos meses me espero tres meses me espero entrando el próximo año la verdad no es no es algo que sucede de la noche a la mañana no es como que te das cuenta que que los las propiedades bajan de valor no sé considerablemente por decir 10 mil 20 mil dólares de un mes para otro no eso no va a suceder simplemente lo que significa es que son cambios que van a suceder que están sucediendo y que son constantes ok este espero que esta información de alguna manera les ayude a tomar una decisión voy a tratar de subir estos videos más este más seguido para poderles informar un poquito y de paso también saludarlos mi nombre es Julio Lerma y seguimos en contacto gracias 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 por ver el video.